Aquí TV presenta un boletín informativo. El Centro de Operaciones de Emergencia COE amplió anuncia nivel de alerta verde para 10 provincias por posibles inundaciones urbanas y deslizamiento de tierra asociados a una vaguada localizada en la zona de pronóstico del territorio nacional. Las provincias en alerta son Azoa, San Cristóbal, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez. Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16. ¡Gracias!